El amor El amor Sipping her tequila She called me to her side Señorita tequila Give me a taste of your heart Señorita tequila Yo te voy a enamorar Señorita tequila Walk with me under the stars Señorita tequila You've stolen my heart Y te voy a enamorar Señorita tequila Give me a taste of your heart Señorita tequila Te voy a enamorar Señorita tequila Walk with me under the stars Señorita tequila You've stolen my heart Y te voy a enamorar Aaaaaah Hu Aaaaaah Señorita tequila Give me a taste of your heart Señorita tequila Te voy a enamorar Señorita tequila Walk with me under the stars Señorita tequila You're a soul in my heart Y te voy a enamorar Señorita tequila Give me a taste of your heart Señorita tequila Te voy a enamorar Señorita tequila Walk with me under the stars Señorita tequila You're a soul in my heart Y te voy a enamorar Gracias. 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 Gracias.